Hola, Andrés, yo acabo de terminar una presentación para juicio para el señor Mario Francisco Schreiber. Francisco Mario, sí. Francisco Mario Schreiber. Nos cuenta de... Bien, la audiencia hoy fue una audiencia preliminar, la audiencia intermedia, donde el fiscal reitera la acusación que presenta por escrito, pidiendo a esta audiencia y se ofrecen las pruebas. Pero, específicamente, hoy no hubo objeción en cuanto a cuestiones por vicios formales en la acusación por una cuestión de estrategia defensiva. Sí, por supuesto, lo dejamos aflorar la audiencia. Sostenemos la absoluta genidad de Francisco Schreiber como causante del accidente de tránsito, de ese trágico suceso que terminara con el fallecimiento de las dos víctimas de juicio. Sí nos opusimos a lo que el fiscal llamó una pericial realizada... Lo dije en la audiencia y me atrevo a decirlo ahora de nuevo, con total clandestinidad, porque no nos dio la oportunidad de defendernos, no nos notificó la fecha de realización de la pericia y es un acto irreproducible. Por lo tanto, pedimos la exclusión probatoria de esa pretendida pericia que quiso introducir al fiscal. ¿Ustedes piden la absolución, en este caso, del señor Schreiber? Sí, 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 vamos a pedir la absolución. ¿Por considerar que...? Que él mismo no fue el causante del accidente, conforme a informes que presentamos también, el informe del inspector, el interceptor de seguros de la consultora Orion de San Cristóbal, que era la compañía aseguradora Schreiber, la misma también ha llegado a la misma conclusión de que Schreiber no ha sido el causante del accidente. Gracias. No, por favor.